¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy en Buen Vivir vamos a hablar de seguridad vial y por ello invitamos a la ingeniera Silvana Olivera, vicepresidenta del Banco de Seguros del Estado. Bienvenida Silvana, un placer tenerte. Muy buenos días, un gusto poder compartir con la audiencia algunas reflexiones en este tema que entendemos que es tan trascendente porque estamos en esta semana de seguridad vial del 24 al 28 de octubre que es mundial porque la Organización Mundial de la Salud también ha declarado esta semana y creo que es muy importante que podamos compartir con la audiencia este flagelo que realmente es... Sí, que Uruguay no escapa, ¿no? No escapa la realidad mundial. ...de tránsito. Y voy a mencionar, a mí no me gusta mucho mencionar números porque atrás de los números siempre hay dolor, siempre hay una familia destruida, siempre hay un sufrimiento, pero quiero mencionar algunos números generales para poner un poco, para que la gente tome conciencia un poco de la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Este año, o el primer semestre de este año, arroja un resultado positivo porque hay 5% menos de muertos, pero tenemos 12.000 personas lesionadas, una persona muerta por día, 66 accidentados por día. Y lo que más me preocupa y lo que más quiero resaltar es que el porcentaje más alto de accidentados, el 42% son jóvenes de 15 a 29 años. Se ha trabajado muchísimo en los niños que también tienen un índice alto, ¿no? con los sistemas de retención, que sí que ustedes además colaboran en los puntos de anclaje, ¿no? Que hay que saber poner la sillita, y se ha mejorado muchísimo con los cinturones de seguridad en transporte escolar. Pero hay tanto para hacer, tanto en campañas, que sí que además ustedes apoyan a los docentes porque hay que hablarlo hasta en la escuela, ¿no? Y en forma transversal. Es un tema que nos compete a todos, al que maneja y al peatón también. Sí, mira, hay dos cosas muy importantes que quiero resaltar. Una que recientemente, la UNASEB, comenzó a dictar cursos a los profesores del Codicen para que primaria y secundaria puedan transmitir esos conocimientos con la esperanza de que pueda en algún momento ser ingresado en la currícula de primaria y secundaria. Pero por lo menos se da este primer paso en la plataforma CREA de Codicen de dictar estos cursos a los profesores. Y lo otro importante es que en la Facultad de Medicina, en la UDELAR, en el norte, se incluyó esta materia como optativa y me contaban que en Paisandú de 180 alumnos, 150 alumnos eligieron la seguridad vial. Entonces nosotros estamos desarrollando una serie de actividades. Durante todo el año realizamos cursos presenciales de manejo seguro y defensivo a autos, camiones, camionetas y autoelevadores. Entonces, algunos presenciales y otros a través de la plataforma Educantel que tenemos desde hace años, retomamos luego de muchos años un curso de manejo defensivo que realizamos todos los años con el centro de protección de choferes. Lo retomamos presencial. Yo fui especialmente y realmente fue un éxito. Claro, con los profesionales del volante y aparte la gente que maneja un camión, por ejemplo, que es totalmente distinto. Realmente ese curso fue muy bueno, lo retomamos y esperamos que por la pandemia quede detenido, pero esperamos que continúe. Después también en el encuentro de comisiones de tránsito de las juntas apartamentales de Artigas, estuvimos allí presentes realizando también cursos a todas las comisiones de tránsito de todas las juntas apartamentales del país. Y otro de los temas que importa también es el tema de las motos, que por suerte ahora están los chalecos estos con airbag. Las motos justamente nos preocupa especialmente porque el 63% de los siniestrados son motos, o sea que a las motos los escroptamos a que utilizan los cascos, a que no lleven más de una persona, más de lo permitido en la moto. Y además en la UNASEP lanzó en la Plural del Prado el otro día los chalecos airbags que están inflados con gas y que cuando la persona sale despedida le cubre todo el torso. Tenemos programado todo el año una serie de actividades hasta fin de año y justo el 27 de octubre ahora vamos a estar en Maldonado junto con Mides, Policía Caminera, la UNASEP y el Banco de Seguros haciendo dos cosas, una jornada de seguridad vialto. De acá en adelante tenemos en octubre, en noviembre, en Tacuarembó, Durazno, Salto Grande, Paisandú, en todo el país. Igualmente va a estar publicada en la web como para que la gente que se quiera acercar pueda... Pero lo que hacemos es jornadas de seguridad vial donde lo que hacemos es dictamos cursos de manejo defensivo y muchos de esos cursos tienen que ver, algunos tienen que ver con organizaciones que el Mides selecciona especialmente y le dictamos cursos a los de Policía Caminera. Y además tenemos puntos de chequeo infantil donde, como tú decís, llevamos la sillita. Ahí colabora con nosotros la Fundación Conchi Rodríguez y creemos que eso es algo que exhortamos a los padres, creemos que es muy importante. Nosotros muchas veces estamos haciendo puntos de chequeos también en nuestro edificio de Burgues, de Boulevard Artigas, Pardón y Burgues, que son todos totalmente gratuitos, donde enseñamos cómo colocar las sillas. Tener las sillas, pero tenerlas en forma adecuada para que cumpla la función. Silvana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este contexto tan importante que es la Semana de Seguridad Vial, pero para todo el año y para siempre por la labor que vienen haciendo dentro del Banco de Seguros. Muchas gracias por animarnos e invitarnos a difundir estas pandemias que lo que buscan es concientizar a la gente porque queremos llegar al cero accidentes. Muchísimas gracias, Silvana.